Hola, bienvenidos a BandresQR, en esta ocasión les hablaremos sobre Chemue 1, un juego que para mi opinión está bastante infravalorado sabiendo el gran avance que significó para los juegos de error de mundo abierto en la actualidad. Si bien salió en el 2000, 1999, más o menos por esas fechas, yo recién este año, 2022, que grabo este video, vengo por enterado de este juego, no tenía ni idea de que existía. Si bien, como algunos clásicos, como lo son Pexima, Crash, Mario, que por más que sean viejos, nosotros los tenemos presentes. Pero con este juego pasa algo muy extraño, que es que la mayoría que lo conoce, pues porque bien, tienen una edad en la que pudieron acercarse a las Daincast y jugar de cerca a este juego. O si no, como en mi caso, sino que lo conocimos después. Lo conocí a raíz de que salió el Chemue 3 en la tienda de Epic Games gratis. Y dije, bueno, miremos la secuela. Me di cuenta que estaba el Chemue 1, el Chemue 2. Entonces me di a la tarea de investigar y comenzar a jugar este juego. A lo largo del video, iré haciendo algunas pausas para que puedan apreciar lo que es el juego. Pero sin embargo, voy a ir analizando algunos detalles de este. Y el por qué, como el título de este video, bueno, no sé si le pongo así. Pero, más o menos sería, porque este juego está en cada valorado, o es una joya escondida, algo de este tipo. Como podemos ver, en esta parte, ah, no olvides suscribirte. Y eso continuamos. Como podemos ver, en estas acciones las podemos ver, por ejemplo en GTA V. Una máquina expendedora de gaseosas. En este caso, gané una edición especial. Que nos lleva directamente a un artículo coleccionable. Este es otro punto que quisiera tocar más adelante. Los artículos coleccionables que nos brinda el juego. Bueno, podemos ver que no es un escenario que está simplemente de adorno. Sino que podemos interactuar con él. Observar, caminar. Por ejemplo, sus calles están muy bien ambientadas, llenas de vida. Que no se hace actualmente, en la mayoría de los juegos. Sino que lo dejan, como una parte secundaria. Pero aquí cada parte cuenta. De pronto, para los que no lo tienen muy claro. Pues, Genmue cuenta la historia de Ryu. El personaje principal que pierde a su padre. Su padre lo mata a una banda. Una banda que, hasta el momento, en la parte que voy de juego. Es desconocida. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo. Es buscar pistas. Para. Hallar esta banda. No sé, al final que haremos cuando encontremos a estas personas. Que mataron a nuestro padre. Pero probablemente. Tomemos venganza. Allíos se robaron un artículo. Que para el papá era muy preciado. Muy valioso. Sin embargo. No sé, a muchos detalles de este artículo. Como podemos ver. El escenario está. Muy bien iluminado. Bueno, para esta versión de PC. Se remasterizó algunas cosas. Aunque hay algunas personas que dicen que se pudo haber hecho mejor. Pero yo creo que fue más cuestión de. De pulir menús. Y pequeños toques. Que le brindan a la. A la generación actual de PC. Xbox Play. Una experiencia más fluida. Porque yo creo que si. Este juego lo. Lo editaban demasiado. Es decir. Arreglaban texturas. Les ponían. Que se yo. Una textura 4K. Probablemente no había sido. La misma. La misma experiencia. Considero yo que. Los que no lo jugamos. Queremos eso. Recrear esta experiencia. Del primer juego. Y lograr. Que se plasme de esa manera. Pues me parece. Increíble. Este juego. Este juego nos brinda unos paisajes. Muy bonitos para. La época en la que se creó. Quizás. Al no haber jugado. La versión de Aaron Kat. Que impresionado. Con este juego. Y probablemente. Los que jugaron. Su primera versión. Me digan. No. Este. Ni la mitad. O. Este es mucho mejor. Que se yo. Pero por ejemplo. Esos paisajes. Que nos brinda. En cuanto a la iluminación. Al diseño de escenarios. Está muy bien logrado. Si bien vemos. Por ejemplo. Acá dos personas. Vienen subiendo. El acantilado. La montaña. Le da como una sensación. De. Una acogedora. Ahora más adelante. Tocará un punto. Que. Corrobora esto. En cuanto al tema. De la hora. El tema horario. Ahora. En los videojuegos actuales. Se da muy a menudo. Que haya un recorrido. De hora. Mañana a noche. Pero yo creo que esto fue un. Un toque especial. Hasta luego. Fuera de lo común. Un boom. En lo que fue este juego. En su lanzamiento. La verdad que a veces. Lo busco. Porque no lo jugué. En su momento. Pero bueno. También nos damos cuenta. Que. Acá en latinoamérica. Como que no se habló mucho. Del juego. Y no porque no fuera bueno. Sino que. La del incas. En ese momento. No era una consola. Tan accesible. Pero bueno. Continuamos. Al ver. Ya como va cayendo la noche. Los establecimientos. Que comienzan a iluminarse. De cierto modo. Lo cual. Le da. Este toque nocturno. A la ciudad. No se. Pero. Me pasa que siempre. Que vuelve este juego. Valga la redundancia. Bueno. Allá está. Niño. Bueno. Cada vez que. Me adentro en este juego. Como que. El tiempo. Se me pasa muy rápido. Pero creo que es también. Por esa misma razón. Que los escenarios. Las personas. Bueno. Vemos que. Ya les estoy diciendo personas. Entonces. Si es como que. Sientes una familiaridad. Con todo ese escenario. Que nos lleva. A sentirnos. Parte de esa ciudad. Parte del juego. Parte de la historia. Bueno. Siguiendo un tema. Con los establecimientos. De los juegos. Aquí podemos ver. Como. Como se brinda. Esa interacción. Entre esos personajes. Para poder. Identificar. Llegar a ese. A resolver ese caso. A resolver ese. Ese misterio. Que nos. Pues que nos. Compete en este juego. Una. Una cosa. Que me llamó. Bastante la atención. Fue que. La ciudad. Creí que. Pues era una ciudad. Ficticia del juego. Sin embargo. Me di cuenta. Que estaba ambientada. En una ciudad real. No recuerdo bien. Si era. Japón. Pero. Pero bueno. Esta ambientada. En una ciudad real. Lo cual. Le da. Mucho más realidad. Mucho más cuidado al detalle. Que. Estoy seguro. Que si. Camináramos en esa. En los años 2000. O en el 86. Que. Que suceden los hechos. Del juego. Claramente. Podríamos decir. Que conocemos. Esta parte de la ciudad. Completamente. Lo cual. Es un gran punto a favor. Para. La narrativa de. Este juego. Lo que me llama mucho la atención. Es como se actualizan los. Las misiones. Por así decirlo. A medida que hablamos con. Las personas del entorno. Algo que quería recalcar. Es como cae la noche. En este momento. Es como. Nos damos cuenta. De que está anocheciendo. En establecimientos. Como. Sega. Esos anuncios. Se iluminan. Y mantienen viva la ciudad. Por. Cierta cantidad de tiempo. Aquí vemos. Este sitio de juegos. El cual. Mantiene abierto. Durante la noche. Entonces. Es como que siempre tenemos. Algo que hacer. Nos duelen las entradas. Su. Horario. Entonces. Ya podemos. Planer. Que vamos a hacer. Con que personas. Vamos a hablar. A lo largo del día. Y de este modo. Podemos distribuir. Todas nuestras tareas. Para las personas. Que les gusta. Como ser organizadas. Hasta en los juegos. Vamos a organizar. Lo que vamos a hacer. A lo largo. De todo el juego. Entonces. Podemos. Dedicar en la mañana. A buscar pizzas. A resolver. A avanzar en la historia. Y en la noche. Al ocio. Jugar a. A explorar. Entonces. La verdad que es un detalle. También muy. Muy valioso. En lo que es. La ambientación. Porque creo que. Todo lo que hablaré. Este video. Será. En la ambientación del juego. En como nos brinda. Esa familiaridad. El sentir. El saber. Cómo se vivió. En esa época. Es algo que hasta. Aportaría históricamente. A nivel mundial. Lo recién en muchos minijuegos. Esta era la primera vez. Que yo jugaba a este. Y. Mientras jugaba. Sentía que. Era demasiado divertido. Es como. Un minijuegos que está. Ahí. Para hacer. Alleno. Para. Para simplemente. Adornar. O. 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 De algún modo. Brindar algo. Novedoso. Pero que no le brinda. Mucha atención. Si. Porque casi siempre nos damos cuenta. Que ese tipo de cosas. Las ponen. Para. Dar al jugador. No. Otro modo divertido. Si no. Otro objeto. Que sirva para. Para ambientar el escenario. Pero no es muy usable. En este caso. La canción de cine. Es divertido. Entonces. Son cosas que aportan mucho a. Como a la variedad en el juego. Como nos. Nos empapamos de todo el entorno. A como. Aprovechamos este entorno. Y bueno. Entonces. No quiero dejar. Dejare. Un poco más de. De mi. De mi. Recuerda. De nuestra zona. Y ya les comento. Otro detalle. Un poco más. Y ya les comento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.